Música Bueno, hoy día sin lugar a duda hoy día es una empresa donde deja mucha calidad, pero es lamentable que en el fútbol hoy día mande el dinero y lamentablemente después de un periodo exitoso la huella ha vuelto atrás haya vuelto al caos al martillo futbolístico, a las malas decisiones de mucha gente en donde no sabía llegar lo que es la mística el corazón, que es mucho más importante formar que cumplir, entonces se han transformado la idea y las finalidades pienso que la U tiene que preocuparse hoy día de su futuro en cuanto a a la educación, a la formación al crear al chico que nace desde siempre y eso va a ser el futuro para siempre de la U y no va a pasar su sobre no va a pasar pena hoy, lástimamente, la U es un desastre no existe, no hay relación hay una separación hay varias vallas donde no hay no está esa unidad unidad entonces como te digo antes estaba existía el club deportivo Santa Lucía 240 donde iban los hinchas donde jugaban dominó donde jugaban cartas donde se encontraban con los jugadores y era fácil era lindo hoy día hay una separación en donde no le hace bien ni a la hinchas ni al club no, yo pienso que la U influyó mucho pienso que haber conocido haber llegado a los 12 años a la U cambió mi vida yo siendo muy pequeño muy chico siempre fui fanático fui absolutamente dueño de la camiseta azul o sea mis padres eran colocolinos todo el mundo de mi familia era colocolinos y yo no sé cómo salir de la U que es impresionante y creo que lo mejor que me haya pasado en mi vida al cielo de la U porque la U me formó me educó me dirigió me dio dinero me dio estándar y me dio una familia me lo ha dado todo y por eso yo quiero a la U por eso quiero a la U y voy a ser y voy a morir siempre azul ¡Sale, fulgando en mi pasión! ¡Te llevo adentro de mi corazón! ¡Sale, fulgando en mi pasión!